El año pasado me invitaron para ir a la feria de Linkfest de la Marina aquí en Barcelona y os lo dije a vosotros que estaría ahí pasando la mañana. Estuve haciendo papel, teníamos el taller de las mini libretitas, una zona de tienda... Muchos de vosotros os acercasteis esa mañana y la verdad es que nos lo pasamos genial. Además también me hizo mucha ilusión veros y conoceros y más ilusión me hizo cuando algunos de vosotros me preparasteis algunos regalos que los conservo con muchísimo cariño. Tengo esta bolsa de aquí, aquí esta me hizo mucha gracia porque era una niña pequeña no sé cuántos años tenía pero era muy pequeña que fue al taller de las mini libretitas y cuando la hizo vino corriendo a regalármela y yo le dije pero si esta es para ti para que te la guardes tú de recuerdo y me dijo no que te la quiero regalar a ti y me puso aquí su nombre y me hizo muchísima ilusión. También me regalasteis pulseritas, me lo puse aquí en este sobre y me hizo un montón de pulseritas. Algunas tienen pues una estrella, son de éstas que yo también hacía de pequeña me acuerdo. Tengo muchas más cosas, aquí también tengo algunos dibujos. Este dibujo me lo hizo Rocío y aún tengo más dibujos por aquí también. Creo que este era un dibujo de las gatas, sí, de la Lía y la Chuli. Mira, eres tú, que las hizo clavadas hasta la cola, la Lía que tiene la cola, la punta blanca, todo igualitas. Joan también me regaló una libreta con este bolígrafo y bueno tenía más cosas pero me las comí. Y bueno por aquí tengo varias cositas más que la verdad que todas me hicieron muchísima ilusión porque la verdad que es que no me lo esperaba para nada. ¿Y por qué os cuento esto después de que haya pasado un año desde la feria? Pues porque este año me han vuelto a invitar a Linkfest y volveremos a estar ahí el domingo 20 de este mes, octubre del 2024, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar ahí y será más o menos lo mismo que el año pasado. Voy a llevar marcos para hacer papel y vosotros si queréis también podréis probar de hacer papel. Tendremos también la zona de las mini libretitas de papel de caña azúcar y también tendremos la zona de la tienda que llevaremos pues los marcos, libretas, los kits escolares nuevos y todo eso por si queréis comprar algo pues también tendréis la oportunidad de ahí en la feria comprar lo que queráis. Bueno, os dejo por aquí en la pantalla escrito toda la información, también las opciones de cómo podéis llegar en bus y en metro. Y ahora ya me tengo que poner las pilas para preparar todo lo de la feria, para montar pues lo de las libretitas del taller, preparar todo lo que me tengo que llevar para hacer el papel, todo lo de la tienda y bueno, es lo que voy a hacer ahora. Primero fui a Gráficas Cournallá, como siempre, que justo me acababa de llegar un palé entero de cajas de papel de caña de azúcar y bueno, unas libretas cuadriculadas de la marca Ledesma. Todo este papel no es únicamente para cortar y hacer libretas, ya que en la página web también vendemos los paquetes así sueltos o las cajas enteras de papel de caña de azúcar, pero ahora sí que teníamos que cortar bastante cantidad de papel así que yo me puse a abrir los paquetes para ir dándoselo a Manolo, que es quien nos corta el papel. En este caso cortamos papel a 5 para las libretas medianas y lo iba colocando en las cajas del mismo papel de caña de azúcar. Cortamos bastante cantidad del DIN a 5 porque son las libretas que vendemos tanto sueltas como las del kit escolar pero también aprovechamos para cortar el papel en formato DIN a 7, que obviamente estas libretas pequeñas también las tenemos en la web pero en este caso lo estábamos cortando para el taller de las mini libretitas de la feria. Siempre que voy a cortar papel me quedo embobada mirando como Manolo corta todo el papel, me encanta ver como lo coloca todo y escuchar el sonido de la máquina haciendo el corte de todos los papeles, no sé, es algo que me encanta. Así va quedando el papel ya cortado, no sabía exactamente qué cantidad cortar porque no sé cuánta gente vendrá este año a la feria el año pasado pasasteis bastantes de vosotros a hacer el taller de las mini libretitas pero bueno, yo corté y si al final me sobra papel pues lo utilizaré para las mini libretitas de la página web. Para evitar que haya gente que se tenga que esperar mucho rato para poder hacer su libreta ya os damos una parte de la libreta hecha, pero igualmente la libreta la hacéis vosotros. Así que me puse a pesar todos los paquetitos de papel que va en cada libreta en este caso la cantidad de papel es un poco menos que las libretas que yo hago. Estuve un rato pesando papel y cuando ya tenía bastante cantidad seguí con el siguiente paso que también prefiero hacerlo yo porque en la feria vienen bastantes niños pequeños. Básicamente se tienen que poner dos grapas en la parte superior que por cierto hace un tiempo os hice un tutorial que os dejo por aquí de cómo hacer este tipo de libretas o blogs de notas que son súper sencillos de hacer como podéis ver. Ahora ya solo queda preparar las tapas de estas libretas que volví a Gráfica Scurna ya porque Manolo me dijo que tenía unos recortes que le habían sobrado que eran bastante anchos y no servían para las tapas de estas libretas así que me lo cortó en la medida necesaria y ya lo tenía todo preparado para cortar estas tiras de cinta de doble cara que se ponen dos tiras en cada tapa de libreta. De esta manera cuando hagáis la libreta lo que tendréis que hacer es quitar el papel de esta cinta de doble cara pegarle encima el bloque de papel de caña de azúcar y doblar la tapa. Así es como lo tendréis agarráis cada uno una tapa y un bloque de papel y obviamente para que la libreta quede más bonita también os he preparado un montón de figuritas de papel tanto reciclado como de los mismos recortes de papel de colores que me da Manolo. Tenéis muchísimas formas, corazones, osos, tréboles, hasta ovejas hay por ahí para que vosotros podáis decorar la libreta de la manera que más os guste podéis llenarla de figuritas y luego obviamente si te la quieres guardar para el recuerdo te la puedes llevar. ¿Sabéis qué es este cristal? Este cristal era de una pequeña estantería que teníamos hace años en el baño y como yo siempre he sido de guardar las cosas porque nunca se sabe cuándo le puedes dar una utilidad pues ahora unos no sé cuántos años más tarde lo estoy usando para poner esta pintura especial que se tiene que pasar este rodillo como para repartirlo bien porque es para un sello que es bastante grande entonces se tiene que poner la tinta con este rodillo. Este sello lo hice para estampar las bolsas de papel que llevamos a la feria y es el mismo diseño que las mochilas del kit escolar que es este árbol con el logo de papel en coma debajo. Varios de vosotros me fuisteis dando algunos consejos que agradezco mucho porque no es algo que haga comúnmente y me dijisteis por ejemplo que vaya pasando el rodillo en varias direcciones o que pulverice un poco de agua así que seguí todos vuestros consejos que si hay alguien que tiene más consejos que darme pues yo lo agradezco un montón y nada puse el sello, apreté bien fuerte por todos los lados y cuando lo levanté quedó así. La verdad es que a mí me ha encantado como queda el resultado además ya sabéis que mi color favorito es el azul o sea que me encanta y también me encanta el estampar las bolsas no sé, me encanta hacer este tipo de cosas. Ay pues queda B ¡Qué guay! Para que se secasen las dejé aquí fuera colgadas de un tendedero y se secaron enseguida y bueno, como no, la lía siempre paseándose por la barandilla. Y ya por último me quedaba preparar algunos productos para el puestecito de tienda que vamos a tener. En el anterior vídeo os explicaba que ahora como hay veces que tenemos que hacer muchísimas libretas de golpe y a mí no me daría la vida para hacerlas todas yo sola pues tenemos gente que sabe encuadernar y hacer libretas y cuando tenemos que hacer muchas de golpe pues ellos nos ayudan a encuadernar todas las libretas pero aún así el hacer las libretas, encuadernarlas, hacer todo el proceso a mí es algo que me gusta, que me relaja y que disfruto. Entonces siempre cuando tengo un huequecito para hacer libretas me pongo y hago varias de las libretas que yo vendo. Estas son para los kits escolares nuevos que también voy a llevar a la feria. Aparte del kit escolar tendréis varios de los productos que también tengo en la web y no solo eso sino que a veces me pedís una sola libreta cosa que en la web no está disponible pero en la feria si queréis comprar una sola libreta sí que lo podréis hacer. Preparé varios kits escolares y bueno otras cosas también para llevarme para la feria todo esto es lo que me voy a llevar. Tenemos por aquí las libretas DIN A5 de los cuatro colores roja, azul, verde y negro. Por aquí todo esto son los kits escolares. Las libretitas DIN A7 solidarias. Eso bueno son camisetas pero para nosotros. Por aquí todas las bolsas que son de dos tamaños grandes y pequeñas ya todas estampadas. Y por aquí estas cajas es lo del taller de las libretas pues el papel y las portadas, todo eso. Por aquí tengo lo del otro taller las bandejas, los marcos para hacer el papel, la licuadora, barreños, alguna baldosa. Y ya por último estas dos torres de cajas son marcos para hacer papel estos en concreto son los marcos medianos y básicamente me tengo que llevar todo esto a la feria. El año pasado nos lo pasamos súper bien yo la verdad es que lo disfruté un montón y creo que vosotros también. Varios de vosotros os animasteis a hacer vuestro papel que os estuve enseñando todo el proceso de cómo se hace aunque la verdad es que no hacía falta porque ya os lo sabíais de memoria. Incluso alguno de vosotros os pudisteis llevar un papel ya seco. También os gustó mucho el taller de las mini libretitas que la verdad es que os quedaron súper chulas todas. Y nada, que espero que este año también podáis venir y que nos lo pasemos genial. Muchas gracias y que tengáis un buen día. Gracias. 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 Gracias.